Estás triste, destrozade, porque no tienes un day para pasar este 14 de febrero, pues te tengo la solución. Así que quita esa carita, arreglate tu cabello y vas a parecer transformada en una reina del 14 de febrero. Así que si quieres ver cómo lo hice, pues quédate viendo el video. Hola, hola chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Marpop Makeup y en el video de hoy chicos les traigo un maquillaje para el 14 de febrero o San Valentín. Y lo voy a realizar con solamente 3 tonos de sombra, así que va a ser maquillaje super fácil que les puede funcionar para cualquier ocasión. Así que si quieres ver cómo hice el maquillaje, pues quédate viendo el video. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a mi canal, darle like, compartir este video y mi canal para que llegue a más personitas. Y comentar al final del video si te gustó este tutorial. Ahora sí, comencemos. Ya yo tengo mis cejas realizadas, así que si quieres ver cómo realizo mis cejas, te voy a dejar 3 tutoriales aquí que te van a servir muchísimo. Para realizar las cejas tanto orgánicas, definidas o como tú quieras. Tengo 3 tutoriales diferentes que te pueden servir para cualquier maquillaje. Ahora sí, vamos a comenzar con el trabajo de sombra. Lo que hice fue aplicar un poco de tape a los lados para que me ayude a que quede de esta forma más definida. Ya que como es un trabajo súper sencillo de sombras para saber súper lindo, es muy importante aplicar esto si eres principiante. Esto te va a ayudar muchísimo, ya que no te vas a preocupar porque los dos lados te quedan simétricamente bien. Y esta cinta es un truco súper cool. Para comenzar con el trabajo de sombra, voy a preparar mi párpado con la prebase de sombras de la marca de Dolce Vela. Que saben que es mi favorita cuando quiero saturar muy bien el color y que se vea súper pigmentado. Y esta no se siente pesada en la piel. Esta área como yo la tengo un poquitico flácida y caída, no me gustan los correctores muy pesados. Y la voy a aplicar con esta brochita que es la que ven en las paletitas de Anastasia. Veo el elegir que es plana y me encanta. Aplico sobre todo mi párpado. No voy a llegar a este estario porque aquí apliqué el corrector que utilizo para definir la ceja. Y voy a difuminar con la esponjita húmeda. Recuerden que la esponjita no debe estar mojada, sino húmeda. Y lo hago a toquecitos para no barrer la prebase de mi párpado. Y ahora sí vamos a comenzar con el trabajo de sombra. Como color principal voy a estar utilizando este fucs en la paleta Riviera de Anastasia Beverly Hills. Y lo voy a aplicar con esta brochita que es así como de difuminar pero pequeña. Que es la que ven en las paletitas de Anastasia Beverly Hills. Lo que realicé fue que saturé en la parte exterior de mi ojo. Porque este color simplemente se va a concentrar en esta área. Lo voy a difuminar un fucs hacia arriba. Porque aquí voy a aplicar unas sombras más neutras. Para que el look sea como un poco más social y más usable. Porque no todos se acostumbran a salir a la calle con un fucs y o neón. Lo que quería era darle un toquecito de color como para que resaltara un poquitico más. Y ahora para difuminar voy a estar utilizando la misma brochita. Pero le voy a quitar el exceso del toquecito que les mostré la vez pasada. De cómo retirar todo el exceso o casi el 90% de exceso de color de una brocha. Y ya cuando la brocha esté casi limpia voy a pasar a difuminar los bordecitos a toquecitos y movimientos circulares. Comienzo a difuminar a toquecitos en el borde de esa sombra. Lo que quiero es que se difumine un poco hacia arriba. Así que se difumine el bordecito que está muy marcado. Luego cuando difuminemos. Por lo general siempre cuando difuminamos se pierde como un poco la intensidad del color. Cuando ya tenga bien difuminada la sombra paso a reforzar el tono fucsia. Así que si les pasa eso no se preocupen. Solo reforzan un poquitico más cuando terminen de difuminar. Y voy metiendo un poquitico la sombra hacia adentro para que cuando aplique el siguiente color se mezcle de una manera perfecta. Voy a terminar de difuminar con esta brochita que es un poco amplia. Ahí está un poquitico sucia porque ya hice un poco el trabajo de terminar de difuminar ese tono. Esta brochita no tiene ningún tono de sombra. Es simplemente difuminar el bordecito. Y lo hago así muy suavemente. Tomo mi brocha del final para que no tenga tanta fuerza. Y lo hago simplemente a toquecitos por todo el final. De esta paletita de Morphe voy a estar tomando este tono cafecito entre cafecito. Como un color café capuchino. Lo voy a estar tomando y ese lo voy a aplicar en el área interna del ojo. Para difuminar el rosadito con lo que sería la parte como más social de este look. Y para aplicar el tono de sombra voy a estar utilizando la brochita 07 de la marca Lula Beauty. De la colección Lollipop. Que es este que viene como rosadito. Y esta brochita es como medio biselada. Pero es un poquitico gordita como para difuminar. Entonces me va a servir para aplicar color y difuminar. La voy a aplicar a toquecitos en esta área. Recuerden que como yo tengo el párpado encapotado o caído. Como ustedes lo quieran decir. Y aparte de eso mis ojos son muy desiguales. Que se nota. O sea, me va a hacer la diferencia. Entonces yo tengo que crear un párpado literal. Un párpado nuevo en este ojo. Para recrearlo. Igual que este que es mi ojo que tengo más expresivo. Este lo tengo más caído. Entonces tengo que crear esta dimensión que yo tengo en esta parte del ojo. Esta cuenca bien marcada que yo tengo. Que aquí en este ojo no existe. Entonces tengo que subir muy bien la sombra. Para que cuando me tome fotos, esté en persona, no se vea raro. Y se vea esa dimensión como que si fuera real de mi párpado. Como pueden ver es un tono de sombra que casi no se nota en mi tono de piel. Pero ese es el tono que quiero. Un tono como cafecito como el que utilizo para hacer mis contornos de nariz. Y no lo voy a meter al inicio del ojo. Quiero que esta parte queje un poquitico de grada y que no quede tan marcada en esa área. Porque vamos a pasar a hacer un corte de cuenca. Para unir estos dos tonos que es el tono cafecito y el fucsia. Voy a tomar un tris del fucsia con la misma brochita que lo apliqué. Y simplemente voy a posicionar mi brocha aquí. Y voy a dar toquecitos en esa unión. Y ahorita regresamos con la otra brocha del cafecito. Para terminar de unir esos dos tonos. Y que no se vea un corte super marcado. Igual doy toquecitos en la unión del rosado. Con el marroncito para que se haga un degradado muy orgánico. Y se vea super lindo el maquillaje. Allá pueden ver que se unió super bien el tono. Igual paso a limitar esta área. Y ustedes lo pueden hacer las veces que es necesario hasta que quede super difuminado. Esto es ir y venir. Esta cuestión del difuminado es así. Es ir y venir con los colores. Ahora si vamos a pasar a difuminar y a realizar el corte de cuenca. Y ahora de la palética de Anastas se va a tomar el tercer y último tono de este maquillaje. Que es este tono como beige, color piel, pero es super clarito. Y este me va a ayudar a difuminar el marroncito. Y junto con el rosadito también. Y este lo voy a aplicar en esta parte porque este maquillaje va a ser como un mante. Y lo voy a difuminar con esta brochita super pequeñita. Terminar de fundir todos los colores con la misma brochita que utilicé para difuminar el fuxo. Entonces lo voy a difuminar super bien ya casi aquí. Y por eso estoy tomando la brocha. Es muy importante que tome la brocha del final. Para que su sombra quede más difuminada. Y esto lo ayuda a agilizar ese proceso de difuminado. Y que los trazos no sean tan margados. Cuando queremos saturar, marcamos un poco más la mano y la tomamos de esta parte. Si queremos que sea más difuminada y más suave nuestra mano. Tómenla de la parte final. Y ahí les queda casi que sin esfuerzo. Este es un truquito que les va a ayudar muchísimo a difuminar sus sombras. Más fácil porque cuando tomo la brocha de esta parte del mango no tiene tanta fuerza. Voy a pasar a realizar mi cup crease. Pero antes de eso voy a limpiar con un copito como para delimitar super bien. El área me voy a colocar el corrector y para que no se me sigan creando capas sobre capas. Para que mi cuerpo se siga viendo super bello y la sombra no se parte. Entonces voy a utilizar unos copitos. Mi desmaquillante bifásico favorito que es el de Mary Kay. Que lo pueden conseguir en mi tienda de negocios como Arroyo para Mary Kay. Este es un desmaquillante libre aceite, libre alcohol dermatológicamente probado. Así que es muy seguro para usarlo en el área de los ojos. Los vato un poquitico para que los componentes se mezclen. Y para utilizarlo voy a aplicar una pequeña cantidad en la tapita. Y voy a tomar un copito y voy a empezar a hacer el corte de cuenca. Ok, ya que tengo sumergido el copito en desmaquillante. Lo que voy a pasar a hacer es igualar esta parte de mi ojo con mi otro lado. Para que se vean lo más similar posible. Nunca quedan muy parecidos porque esto es como muy de perspectiva. Por lo que les dije del problema que tengo en los ojos. Pero siempre hay que tratar de llegar a lo más cercano que se pueda a mi otro ojo. Entonces como ven, no se si notan mucho por el tono. Que es como muy similar a mi tienda de piel. Pero ahí pueden ver la diferencia de un lado que ya está limpio. Y de este lado que todavía no está definido el corte. Se pasa a hacer el otro lado del corte y regreso con ustedes. Lo que pasé a realizar fue aplicar la prebase de Dolce Vela. Que utilizamos al principio con la misma brochita plana. Pero para delimitar el corte de cuenca. Sé que secó un poco como sucio la cosa. Pero ahorita lo vamos a terminar de definir. A quitar el exceso de corrector. Y a difuminar esta área de aquí con la sombrita mate. Lo que utilicé fue mi edito anular. Y lo que hice fue difuminar el borgesito del corrector y la sombrita. Y ahí queda un poquitico de grave. De todas maneras cuando aplique la sombra mate. Vamos a terminar de difuminar todos los componentes de este maquillaje. Entonces vamos a pasar a aplicar la sombra mate. Voy a pasar a sellar muy bien la prebase con el tono clarito que utilizamos para difuminar las sombras de la parte superior. Para que me selle el corrector. Termino de sellar la otra parte de mi ojo. Y regreso con ustedes para hacer el delineador. Para que selle la prebase con la sombrita la voy a difuminar con esta parte de la brochita plana. Y lo que voy a hacer es difuminar a toquecito. Que sería el fucsia. Con ese tono mate super claro. Para que no se me vean bordes. Entonces lo hago a toquecito. Si pueden ver estoy tomando la brocha de esta parte. Porque necesito más presión. Igual lo hago muy suavemente. Pero como necesito que el color se vea super lindo. Que se difumine super lindo. Necesito tomar la brocha de aquí. Ya que tengo las sombras difuminadas. Ya si saben es que es un look totalmente mate. Pero ahorita le vamos a dar unos toquecitos. Con el iluminador voy a pasar a hacer un delineado. Voy a hacer una simple línea. Para que las pestañas se pierdan super bien cuando las pegue. Entonces lo que voy a pasar a hacer es una línea super delgada. Por la línea natural de mis pestañas. No la voy a sacar colita. No voy a hacer absolutamente nada. Simplemente quiero una línea para que me marque un poquitico más el ojo. Y cuando yo pegue las pestañas no se vea esa división. Hago el otro lado y regreso con ustedes. Ya tengo el delineado totalmente realizado. Así se ven los ojos de la parte superior. Voy a pasar a hacer mi piel. Y voy a regresar para terminar la parte de abajo. Pegar pestañas postizas y terminar con todo el look. Pero antes voy a retirar el tape. Que es el que me ayudó a que esta parte quede super definida. Y como pueden ver queda super definida. Si queda con algunos detallitos. Pero es más fácil de limpiar. Que si lo dejamos que se haga como todo el desastre. Que todo el recibe de sombra queda aquí. Hago mi piel. Tiene tutorial de como aplico mi base. Y todos los productos que utilizo. Se los voy a dejar aquí etiquetado. Así que hago eso y regreso con ustedes. Ya realicé toda mi piel. Así que no la hice como tan cargada. Porque quería que se vea como un poquitico sutil. Ya que como es San Valentín. Así que así está la piel. Ahora vamos a pasar a la parte de abajo del ojo. Para la parte de abajo. Voy a hacer una combinación entre mi bronzer. Y el tono que apliqué en la parte interna del ojo. Para marcar lo que sería la cuenca. Entonces con una brochita así que super chiquitita. Y también es biselada. Y mi contorno que este es de Samy. Donde se me va a tomar poca cantidad. Voy a retirar el exceso. Y voy a enmarcar. Literal. Pero muy sutil. Lo que sería la parte baja de mi ojo. No quiero utilizar negro. Para que el look no sea tan marcado. Y lo puedas usar tanto de día como de noche. Esta maquillaje. Entonces así se ve. Es una sombrita como sutil del ojo. Y lo que voy a hacer es difuminarla. Con la que utilicé en el párpado superior. Y para difuminar ese tono. Voy a utilizar el tono anterior. Que utilicé en la parte superior. Y con esta brochita. Así delgadita. Voy a pasar a difuminar. El bordecito. De lo que sería. El bronce. Ya que difumine. Voy a pasar a aplicar. El rímel. O la pestañina. Como la conozcan en su país. Y voy a estar aplicando. Esta que es la. Las Lodge. Panorama de Mary Kay. Que la pueden conseguir. En mi tienda de negocios. Como Arroba. Yo para Mary Kay. Así que aprovechan ahorita. Porque está en super descuento. Esta pestañina. Y les voy a contar. Un poquitico más de sus beneficios. Ya que ella te va a alargar. Te va a rezar las pestañas. Y te las va a mantener. Super paraditas. Por muchas horas. No se siente grumosa. Parece que no. Te aplicaste rímel. Y te puedes aplicar. Muchas capas. Y no se va a sentir. Como esa sensación. De las pestañas. De aranja. Y se ve super bonita. Y no sé si les ha pasado. Que hay pestañas. Que hay pestañas horribles. Que al pasar las horas. Se van como cayendo. En la parte baja. De lo que sería la piel. Con esta pestaña. No va a pasar. Y es a prueba de agua. Saco. Y retiro el exceso. Y voy a poner mi espejito. Aquí. Super cerca. Y voy a empezar. De abajo. De la raíz. Hacia arriba. Con movimientos de zig zag. Para que se mezclen super bien. Y ya ahí se va sintiendo. Como. Que rizan. Las pestañas. Y de verdad. Que es super buena. Esta pestañina. Es mi favorita. Ok. Aquí las voy separando. Y como pueden ver. No se siente. Ni se ven grumosa. Ok. Así sería con una capa. Pueden ver la diferencia. De este lado. Con este lado. Si notan la diferencia. Este es totalmente. Con una sola capa. Voy a aplicar una capa. En la parte de abajo. Para que vean la diferencia. Bueno chicos. Así se ve. Con una sola capa. Yo simplemente aplico. Una sola capa. Porque voy a ver. Si aplico pestañas postizas. Todavía no se si. Aplicarle pestañas postizas. Pero si ustedes no le quieren. Aplicar una postizas. Con este rímel. Miren como hace el efecto. No necesitan. Llevar pestañas postizas. Ya que este les va a alargar. Y se les va a ver. Una mirada. Muchísimo. Más abierta. Como pueden ver. Es una sola capa. La diferencia de este lado. Con este lado. Entonces. Ahora. Voy a aplicar. La pestañina. De este lado. Y vamos a pasar. Al final. Del video. Bueno. Como pueden ver. Se ven súper largas. Súper bienitas. No se sienten grumosas. Y aquí. Donde yo la tengo aplicada. No siento que me aplique el rímel. No voy a aplicar pestañas postizas. Y ahora voy a pasar. A aplicar. El labial. Ya que retiré. Todo el exceso de polvo. Voy a pasar. A aplicar. El iluminador. El iluminador. Es muy a preferencia personal. Me gusta que sea súper marcador. No importa que se me marque. La textura. Ya que eso es normal. Todos tenemos textura. Pero. Este no la marca tanto. Porque. Este tiene como un efecto. Como que si fuera mojado. No sé si. Ahí lo pueden ver. Que brilla un montón. Pero no se ve como la textura. Tan evidente. Pero. Si a ti no te gusta el iluminador. Lo puedes omitir. Para mí es indispensable. Tener el iluminador. Porque me encanta. Y con esta brochita. No sé si la pueden ver. Trae esta brochita. Súper chiquita. Que es la. 09 de Lula Beauty. Voy a aplicar. El iluminador. En esta zona. Para el efecto de que mi nariz. Es un poquitico. Más. Fina. Porque si utilizo. La misma brocha bánico. Siento que el iluminador. No va a caer en toda la nariz. Entonces necesito aplicarlo. En zonas estratégicas. Aplico un trisito. Solamente. Aquí. En la puntica. Y aplico. Otro tris. Aquí. Un poquito. Aquí. Si se van a maquillar. Como que para salir. A la calle. Esto sirve muy bien. Como para fotos. Esto en fotos. Es súper espectacular. Porque brilla. Así toda la cosa. Pero si van a salir a la calle. Estos tres puntos. Se ven como un poquitico. Raros. Entonces lo que pueden hacer. Es combinarlo un poquitico. Con el dedo. Para que no se note tanto. Y bueno chicos. Este es el resultado final. Terminé. Aplicándome. Un tono. Rosadito. Muy sutil. Pero. Se ve súper lindo. Este total look. Así muy neutro. Con el pop de color. Al final. Con rosado. La verdad que me encantó demasiado. Amé. Este. Maquillaje. Así que sí. Lo utilizas. Etiquétame. En mi Instagram. Como arroba. Marco. Un médico. Para ayudar. Tu recreación. Espero que les guste muchísimo. Y que disfruten su San Valentín. Tengan novio. No tengan. Tengan pareja. O no tengan. Yo no tengo novio. Yo no tengo pareja. Y bueno. Este va a ser mi maquillaje. Para San Valentín. De amor. Porque nos amamos. Y nos adoramos. Nosotros mismos. Espero que les haya gustado muchísimo. Este tutorial. Que si fue así. Se suscriban. A mi canal. Que le den like. Que comenten. Si les gustó. Este maquillaje. Y si lo usarían. Y para qué ocasión. Lo utilizarían. Yo lo utilizaría. Para cualquier ocasión. Ya que no siempre. Tiene que ser. En San Valentín. Es para esta época. Pero lo pueden usar. Cuando gusten. Que lo compartan. Con muchas personas. Y que lo compartan. En Facebook. En Whatsapp. Con un contacto. Que les guste el maquillaje. Con la prima. Que se quiere aprender a maquillar. Para que mi comunidad. Llegue a más personas. Y lleguemos a esa meta. De los mil. Suscriptores. Que cada día. Estamos un poquitico. Más cerquita. Que me sigan. En todas mis redes sociales. Que aparezco como. Martok Makeup. Instagram. TikTok. Facebook. Y Kawaii. Así que sin nada más que hablar. Nos vemos el próximo viernes. Con un nuevo tutorial. Bye. Espero que tu crunch. Por fin mi amor. O sea. Lo espero. Que te diga que sí. Así que. Bye. No.